Bienvenidos Androides a la nueva review del Android Curioso. En esta ocasión os tengo tanto la review como el unboxing del phablet de Motorola y Google, el Lexus 6. Vamos a empezar viendo su unboxing. Vamos a empezar echándole un vistazo a la caja. Como podéis ver lleva en una hendidura el 6 de la versión Nexus 6, nombre del dispositivo y versión, versión de 32 GB. Aquí podemos ver también el modelo, el color que es Blue Nuit, que es el color azul y algunas de las características de este nuevo terminal. Vamos a abrir la caja. En primer lugar tenemos nuestro terminal. Pantalla de 5,9 pulgadas con el logotipo de Motorola en una hendidura, serigrafía de Nexus y su cámara con el doble flash LED. No sé si se apreciará mucho, no es negro, es un azul muy oscuro. Tendremos manual de instrucciones. Tendremos manual de instrucciones, algo que pocos incluyen, aquí tenemos los auriculares, habrá que probarlos. Tendremos, cable micro USB y el adaptador para conectarlo a corriente. Bueno, Andrides, hasta aquí el unboxing del Nexus 6. Como podréis ver lleva prácticamente lo mismo que cualquier otro terminal. Lleva su terminal, su libro de instrucciones, su cargador, cable de datos, etc. Lo que sí es la inclusión de unos cascos que es un punto a favor en este Nexus 6. A continuación vamos a ver qué tal rinde. Vamos a ver su review. Hay que reconocer que estamos ante un phablet bastante grande, en concreto de 8,2 cm de ancho, 15,9 cm de alto y 10 mm de grosor, para un total de 185 gramos. Estará más o menos en la media de terminales de estas dimensiones. Es un terminal que se adapta muy bien a la mano, pero eso sí, será bastante difícil usarlo solo con una. En la parte delantera, junto a esta enorme pantalla de 5,9 pulgadas, tendremos doble altavoz frontal, la cámara delantera y el LED de notificaciones. Respecto a este último, un gran fallo, ya que está ahí pero deshabilitado. Solo podremos habilitarlo siendo usario root, dejando de ser un punto a favor en este terminal. En el lado derecho, justo en el centro, todo un acierto por las dimensiones del terminal, tendremos los botones de subir y bajar volumen y el de desbloqueo y desbloqueo del terminal. Este último con un tacto rugoso para diferenciarlos. Tenemos unos marcos, como podéis ver, metálicos, que verdaderamente dan un toque elegante a este terminal. En la parte superior tendremos la bandeja para nuestro nano sim y el jack de 3,5, y en la parte inferior únicamente el conector USB. En cuanto a la parte trasera, un aspecto que verdaderamente no me ha terminado de convencer es el tacto, ya que a mi parecer es muy deslizante. Y verdaderamente que se nos caiga un terminal de estas características, duele en el alma y también en el bolsillo. Por otro lado, hay que reconocer que también es francamente sucia. Solo con tocarla dejaremos las marcas. En esta parte trasera tendremos el logotipo de Nexus grabado y, en una típica hendidura a la que nos está acostumbrando Motorola, su logotipo, ambos en color cromado. Cabe decir que este Nexus 6 es un e-body, es decir, no podremos retirar la tapa trasera. También tendremos la cámara con el flash LED en forma de anillo, típica en Motorola. Podremos adquirirlo en dos colores, azul y blanco. Un pequeño detalle en este Nexus 6 es que contaremos con cascos, que estarán incluidos en la caja del terminal. Algo que muchos fabricantes ya están olvidando y, francamente, siempre vienen bien. Hay que reconocer que se escuchan bastante, bastante bien, aparte de ser muy cómodos. Contaremos con un procesador Qualcomm Snapdragon 805 de 4 núcleos a 2,7 GHz, Adreno 420 y 3 GB de RAM. En cuanto al almacenamiento, tendremos dos versiones, 32 y 64 GB, no ampliables, ya que no tendremos slot para microSD. Pero hay que reconocer que tendremos suficiente espacio con cualquiera de estas dos versiones. Realizada la prueba de Antutu, ha dado 52.662 puntos. En cuanto a la batería, serán 3.220 mAh. Digamos que es una batería común en este tipo de dispositivos, pero lo que verdaderamente sorprende es su carga rápida, ya que en solo 30 minutos podremos cargar el 50% de nuestra batería. Algo bastante útil si somos de los que exprimimos nuestro terminal y nos cuesta llegar al final del día. Contaremos con NFC, Bluetooth 4.1, GPS con GLONASS, pero seguiremos echando de menos la radio FM, aunque podremos descargar una de la Play Store. Nos encontramos con una pantalla de 5,9 pulgadas, tecnología AMOLED con resolución 2K, 1440 x 2560 píxels, para un total de 493 píxeles por pulgada, con protección Gorilla Glass 3. Se ve francamente bien, pero también es mejorable en cuanto al balance de colores. En cuanto al sonido, podremos disfrutar de este doble altavoz que trae el gigante de Motorola. Podréis oírlo y verlo a continuación. Miro a cada uno de vosotros, y veo las cicatrices de esta guerra larga y terrible. Si esta noche morimos, la humanidad muere con nosotros. Las máquinas han enviado un Terminator a una época anterior a la guerra, para matar a mi madre, Sarah Connor. Déjame salvarla. En la época en la que vas, estaba asustada y era débil. Cuida de ella, Kyle. Si quieres vivir, sube. Esto no está bien. John me ha enviado para salvarte. Del Terminator que mandaron para matarme, pero ya nos hemos ocupado de él. ¿Nos? Te he estado esperando. Contaremos con una cámara de 13 megapíxeles. Lo justo para cualquier usuario. Fabricada por Sony con doble flash LED. Cabe mencionar, como es costumbre Motorola, que uno de los puntos a mejorar es la aplicación. Donde a usuarios un poco expertos se le quedará un pelín corta. Aquí podéis ver los resultados. Veradalmente se comporta bastante bien y prácticamente será del agrado de cualquier usuario. Respecto al vídeo, tenemos que puntualizar que podremos grabar a 4K para poder disfrutarla en nuestro televisor. Verdaderamente una buena cámara, pero eso sí, mejorable. En la parte delantera, lo justito para nuestros selfies. Una cámara de 2 megapíxeles. Aunque podríamos haber esperado un poco más. Aquí es donde verdaderamente merece la pena un Nexus, el software. Ya que puede presumir de estar siempre actualizado y de tener lo que a mi parecer siempre será lo mejor. Android puro. El Nexus 6 cuenta con Android 5.0 Lollipop. La última versión de Android. Y francamente sorprende lo fluido que va el terminado, como podéis ver. Bueno, a continuación vamos a comprobar el rendimiento abriendo una serie de aplicaciones para ver qué tal se comporta. En primer lugar vamos a abrir el navegador. Vamos a buscar El canal Lo tenemos Vamos a entrar Como podéis ver El tiempo de carga es Bastante, bastante bueno Vamos a buscar El medio Aquí ha tardado un poquito más Pero en fin No está nada mal El tiempo de carga De este Nexus 6 Vamos a buscar Vamos a buscar Una aplicación Vamos a buscar El computer Como podéis ver La carga Es Bastante rápida Y parece que se ha ralentizado un poquito A continuación Vamos a abrir El belear Por el tiempo de carga Vamos a buscar El chip En España En mi ciudad Vamos a abrir Vamos a abrir El concepto Con un gesto de pinza No tiene un mal refresco No es de los mejores Pero Está bastante logrado No es de los mejores Bueno Androides Esta ha sido la review Del Fable de Motorola Y Google El Nexus 6 Como podéis ver Tiene sus puntos fuertes Y sus puntos débiles Para mi opinión Es un teléfono Con un buen rendimiento Una buena pantalla Y calidad de imagen Lo que sí Que me ha defraudado un poquito Es el tema de la cámara Ya que con 13 megapíxeles Y grabación a 4K Se me antoja Que la calidad No es lo suficientemente buena Bueno chicos Si os ha gustado la review Ya sabéis Dadle un like Y suscribiros Ayudadme A seguir creciendo Don't throw it all away Or leave it all behind I'll keep singing lame cliches And carry on to the next line Y suscribiros Y suscribiros Y suscribiros Gracias.